¿Cuál es la pandemia en los datos oficiales? A pesar de que aquí no hay un brote expansivo, al menos que sepamos, la vida que ya venía enrarecida por una crisis que, si ustedes han venido siguiéndola, saben que es una crisis profunda, integral, ahora entra en otra dinámica que ha enrarecido lo que ya estaba raro. Parece que surgieran emergencias sobre emergencias, capas de emergencias. Y claro, digamos que pudiésemos decir muchas cosas. Una son las medidas que ha tomado el gobierno de una cuarentena con bastante antelación. Y otras son las dinámicas de lo que está ocurriendo en la calle. Porque, digamos que, bueno, ya desde el mes pasado el gobierno venezolano solicitó una ayuda a las Naciones Unidas, ha impuesto la cuarentena, pero en realidad, como ustedes lo sepan, aquí más de la mitad de la población de Venezuela vive del día a día. Y si puedes ver algunas soledades en la calle y otras donde la calle está brotada y pudiésemos decir que hay un progresivo relajamiento en estas zonas donde la gente vive de la economía del día a día. Eso, por supuesto, lo voy a conectar con un comentario importante. En el último plan COVID de las Naciones Unidas para Venezuela afirmaba en el informe que Venezuela estaba en las fases, las categorizaciones de fases, estaba en la fase 3 yendo a la 4. Es decir, según Naciones Unidas prevé una expansión del COVID, de la contagio. Y entonces, digamos que dos de los focos principales están precisamente en lo que ya mencionabas, la entrada de migrantes que vuelven, ¿no? Migrantes venezolanos que salieron y vuelven al país y en estas zonas donde sencillamente no se puede asumir una cuarentena porque si no te mueres por la enfermedad, te mueres de hambre. Entonces, digamos que de una forma bastante sintética lo que tenemos son capas y capas de emergencia, ¿no? Aquí no hay agua, básicamente no hay agua para lavarse las manos. Los hospitales no tienen agua, no tienen jabón. O sea, si aquí hubiese una ayuda internacional de humanitaria tendrían que comprar o traer varias cosas, pero inclusive jabón. Buscar la forma de que el servicio de agua sea mejor, aquí hay cortes de electricidad en algunas ciudades de 20 horas al día. Y, por supuesto, la carencia de medicinas es absoluta. El colapso del sistema de salud es absoluto y lo que tenemos es un peligro de una emergencia de dimensiones enormes, ¿no? Que hasta ahora, digamos, insistiendo, no hemos llegado. Y sumo un último comentario. Ciertamente, digamos que pocos actores se han aventurado a dar otras cifras de las que ha dado el gobierno. Pero sí llama la atención, y esto también la Academia de Ciencias lo mencionó, la forma de crecimiento de alimentos que tienen los contagios en Venezuela, que es básicamente la típica, sobre todo para las primeras fases del contagio. Es un comportamiento muy poco común, ¿no? Lo que llama la atención es cómo podrían estar creciendo los casos o no, ¿no? No tenemos mayor información que eso y lo que está pasando en los territorios. Añado una última cosita, y disculpen, que es lo que ya Nelson mencionaba. Precisamente empalmó esta crisis con una carencia absoluta que ya venía siendo fuerte de gasolina, de combustible. Entonces, ¿el país está tanto paralizado por la gente o paralizado por la incapacidad de acceder al combustible? Ok, Emiliano, se está cortando un poquito, pero te hago la segunda pregunta para enganchar el tema de los migrantes, del retorno de la población venezolana, que rápidamente, al inicio, digamos, de la situación, decidió regresar a su país, sobre todo desde Colombia, muchísimos han regresado. ¿Cómo ha manejado el gobierno este retorno? ¿Qué protección tienen? ¿Qué respuestas hay? Bueno, yo insistiría en una cosa que planteaba al principio. También hay que tomar en cuenta que el colapso absoluto de todo el sistema social político en Venezuela hace que el Estado, inclusive teniendo buena o mala intención, no pueda, no tenga la capacidad para hacer mucho más. Tenemos, por supuesto, una especie de protocolo que se ha anunciado con los migrantes venezolanos que vuelven a casa. Entre esos, se supone que estarían confinando a los que den positivos en los casos, pero en realidad lo que está pasando es que también están entrando venezolanos por los caminos verdes. Y que, por supuesto, no siempre se logran hacerlo las pruebas. Y esto supone que, además, que se distribuyen a lo largo y ancho de la geografía nacional. Entonces, digamos que la capacidad del Estado para tomar medidas es absolutamente limitada en prácticamente cualquier ámbito que se pueda hablar, de cualquier ámbito que se pueda hablar. Y que hay que decir que, fundamentalmente, aquí no tenemos capacidad propia para asimilar lo que pudiese ser este salto que dice Naciones Unidas a una fase 4. Necesitamos aquí, digamos, no solo tomar medidas paliativas, sino solicitar ayuda internacional. Sabemos que es algo polémico, que es algo que ha tenido mucha polémica en términos de la geopolítica, pero es una realidad y, además, una cosa que es nada más y nada menos de tratar de sortear el conflicto político interno que hay en Venezuela, porque, por supuesto, entorpece y obstaculiza cualquier medida conjunta, porque aquí no se va a poder hacer mucho más si no se hacen medidas conjuntas. No tenemos, es como un sistema, como una persona prácticamente sin sistema comunológico. Estamos en esa situación, en el caso nuestro, y la realidad de los patriotas que están entrando también es, en cierta forma, caótica, ¿no? Ya, Emiliano, justamente sobre uno de los puntos que acabas de tocar en tu segunda respuesta, ¿cómo en este contexto se están expresando las fuertes tensiones políticas y polarización que ya viene, digamos, desde atrás? ¿Hay algún tipo de diálogo para enfrentar de común acuerdo la crisis? ¿Ninguno se han acentuado? ¿Cómo está ese panorama, así, en síntesis? Bueno, mira, digamos que hay una polémica, por supuesto, aquí yo voy a tratar de ofrecerlo a los oyentes como una polémica, aunque yo pueda tener mi propia posición, ¿no? Sobre la forma en que el gobierno también ha tomado estas medidas y ha podido empalmar con la forma de neutralizar una cosa que estaba ocurriendo aquí, que eran tensiones internas, ¿no? De protestas por falta de servicios básicos, de represión, etcétera, ¿no? Aquí ha habido también un aumento de abusos policiales y militares, como seguramente ha pasado en otros países, que lo sabemos también, ¿no? Una lógica también de militarización, ¿no? De la vida que ya venía y que se profundiza, y esa tensión, digamos, está ahí, porque al mismo tiempo que hay esta, hay una, precisamente por el estancamiento de la poca economía que ya había, eso genera tensiones sociales que están generando mucho descontento, ¿no? De gente que necesita sencillo y llanamente acceder a los alimentos. Con decirte una cosa básica, ya mencionabas lo del tema de la gasolina, el tema de la gasolina ha hecho que en un cierre del ciclo de siembra en Venezuela las cosechas se estén perdiendo porque no hay transporte para llevarlas a las ciudades en este contexto particular, ¿no? En el caso de la oposición, con lo ya desinflada que estaba, y el gobierno de Guaidó, que gobierna desde un escritorio paralelo, no tiene absolutamente ninguna incidencia, ¿no? Plantea políticas y yo creo que gran, gran parte de los seguidores de la oposición les parece algo risible lo que está haciendo. Digamos que la confrontación en ese ámbito está más o menos ahora en un segundo plano, está estando esta en primer plano. La tercera tensión es la geopolítica, por supuesto, las medidas que ha tomado el gobierno de Trump en las últimas semanas en pleno contexto de la pandemia, pero que hay que también saberlas leer con más complejidad, ¿no? Porque también hay una, suele haber una lectura a veces muy unilateral, ¿no? Muy simplista, sin quitar los peligros y las amenazas que hay, pero hay otros elementos, hay que tomar en cuenta, pero por supuesto presiona. De todas maneras insistiría que estas tensiones que salen en todos los diarios internacionales al venezolano a pie, que no tiene agua, que no consigue alimento, que necesita moverse, que no se puede mover, que no tiene electricidad, no es un tema que lo aborde. No es un tema que lo aborde, ni siquiera lo interpela. Y la última es una cosa que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, que han sido una serie de comunicados, de voces, de organizaciones, de actores políticos. Nosotros impulsamos y adherimos un comunicado, que con gusto se los puedo pasar y compartir, de varios actores. Personalmente no había visto tal nivel de pluralidad en un comunicado como el que se difundió con el fin de varios actores políticos poder asumir los peligros de la pandemia en Venezuela. Te digo una pluralidad de liberales con izquierda, iglesia, universidades, o sea, una cantidad de actores que difícilmente se sentaban juntos, ahora se están sentando juntos por los peligros de lo que puede ocurrir aquí en Venezuela. Eso en ese sentido es positivo. Ahora hay que tratar de tener mayor incidencia a ver si el gobierno nacional y la oposición también logran entender la dimensión del problema que se puede avecinar en Venezuela. Ok, Emiliano, mencionaste la cuestión de Trump, del gobierno de Estados Unidos en este momento, las amenazas, los movimientos concretos que parece que ha hecho de barcos alrededor, digamos, de las costas venezolanas y demás. ¿Qué lectura se puede ofrecer de esto? ¿Qué es lo que realmente podría leerse ahí? ¿Qué riesgo hay? En fin, ¿cómo lo ves tú? Este, precisamente en un contexto muy complejo, por supuesto, muy hostil, pero que tiene sus complejidades. Digamos que estas últimas medidas, como ha ocurrido antes en Venezuela, amenazas de intervención directa en Venezuela, que las hay, que puede pasar, pero que en el caso de esta particular política exterior de los Estados Unidos con Venezuela, no es, hasta ahora no es, no ha sido la primera carta de interés de los Estados Unidos por los costos políticos que tiene y las implicaciones para otros vecinos entiados de los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Este, donde se encuentra, por ejemplo, por un lado, vamos a ponerlo, digamos, de punto de vista más radical que el gobierno de los Estados Unidos esté previendo que la recesión global que va a impactar y ya está impactando y va a impactar de manera muy fuerte a los Estados Unidos, lo deje en una posición de mayor debilidad geopolítica y necesite, digamos, arreciar el control de lo que sería su patio trasero. Eso, por supuesto, por un lado. Pero también hay que tomar en cuenta que, insisto, en los costos políticos que esto tiene y por algo no lo han hecho y han jugado la principal carta que es la carta de la implosión interna del gobierno de Maduro, que ha sido la carta principal por mucho tiempo y que me parece que sigue siendo y se ve en otras declaraciones y políticas recientes también, ¿verdad? Pero, tómese en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos está en año electoral y al estar en año electoral también le interesa crear distracciones, crear, digamos, algunos elementos de cohesión interna como han hecho otros presidentes en nuestra oportunidad, Crear una especie de foco bélico para hacer borrar sobre todo las contradicciones internas que ha ocurrido con la política que tuvo Trump o que ha tenido Trump respecto a la pandemia, pero esto no supone necesariamente la intervención directa sino está también el escenario de que esta movilización pueda ir a un bloqueo naval que ha fincido mucho más la entrada de insumo a una especie de bluff no es primera vez que a Venezuela le hacen un bluff de este tipo ¿para qué? para hacer más presión en los sectores militares y que se termine de dividir el sector militar que es el nudo el nudo que no logra desotar el gobierno de los Estados Unidos y que en esa división sea un golpe de Estado o algo así que genere la definitiva caída del gobierno Maduro etcétera es decir las cartas sobre las... Claro son muchas las cartas